Y hacerle caos, buena música para todos ustedes, pero que paso con las manos arriba, que paso con las manitas arriba, donde están las mujeres que no las oigo, suban las manitas mujeres, suban las manitas y vamos a recordar como los temas por ahí, el disco huele muy alto y con mucho caño para ti, en esta noche quiero morir con Mare, vamos a cantarla bien fuerte, es lo que lleva por nombre, Mala Mare es Y hacerle caos conmigo en el camino, y en la violencia de este sentimiento, en la guerra con tus pensamientos, yo me acuerdo, me encuentras tú, hacerle caos con mis sentimientos, la que se aprenen a la altura de este día, en la calle de todos, yo me encuentro Mare, Mare es el cual yo te式o por viernes, pero vuelvo a escuchar, que es por ti, no es lo que sea Te siento mucho si un día te esperas Si te has hecho un río Sigo llenando frente y siento de tu alma Si va a ir a tu frente Tu boca en mi casa sigo perdiendo Te vas el día en seis de fecos Mi vida no se hace ganar nunca más Por ahí todo lo necesitarás Mi gracia me creeré Sotifiqué mi vida y me buscaba Pero yo me cansé Si por el tema que haces tu cariño Tu vida me sentí a un esfuerzo que vivo Y no es esa cosa que voy a mirar Y no me diga lo que es ¿Y dónde están las mujeres que no las oigo? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las solteras? ¡Solteras! 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 ¡Venga, vamos arriba, vamos arriba! ¡Solteras! Te siento mucho si un día te esperas Si te has hecho un río Sigo llenando frente y siento de tu alma ¡Solteras! 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 Vamos a ver mi gente ¿Dónde están las hermanas?